Música Solo desde Madrid vino un tren con 500 personas a estas jornadas que desde hace años no tienen carácter competitivo para evitar enfados, como explica su organizador. Bienvenidos a este tiempo de noticias en el que empezamos hablando de un asunto ferroviario de importancia, la plataforma logística. El proyecto de plataforma logística intermodal internacional ha sido el objeto de una reciente reunión de la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, con la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, y el director general de Transportes, David Merino. De este modo, el equipo de gobierno local presentaba ante la Junta de Comunidades su proyecto de plataforma, que extiende su influencia a 53 municipios de Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete, partiendo de una infraestructura que ya existe, las 24 vías de clasificación de mercancías de la estación actualmente en funcionamiento y que cuenta con un recurso muy demandado por las empresas logísticas, como son los tramos de vía de 500 y 750 metros de longitud. De alguna vez tengo unas acciones que soy un poquito pesada, pero yo creo que es importante que la gente se conciencie de que es un proyecto de futuro, o sea, que no es un proyecto que yo quiera poner en marcha para ahora y que vaya a ser flor de un día, sino que es un proyecto que, aprovechando nuestras infraestructuras y la experiencia ferroviaria que tiene nuestra ciudad, puede hacer posible que se convierta en un revulsivo, no solo para Alcázar, sino para toda la comarca a nivel económico. ¿Qué nos falta? Pues lo digo muchas veces, nos falta algo de inversión, pero casi yo diría que la parte de la inversión es la más sencilla. Hemos tenido ocasión en estos meses de contactar con algunas empresas del sector de la logística, con Navieras y con otros, y todo el mundo le ve potencial y posibilidades. ¿Qué necesitamos? Claro, obviamente necesitamos la posibilidad de utilizar las vías que ya existen, en las clasificaciones a 24 vías, de tener acceso, y las vías son de ADIF y ADIF pertenece al Ministerio de Fomento. El Gobierno regional ya se había comprometido previamente a respaldar este proyecto y ahora da un nuevo paso mediante el compromiso de realizar un estudio especializado para presentar la idea ante posibles inversores y ante la Administración del Estado. Se trata de que ADIF, entidad administradora de las infraestructuras ferroviarias, se haga cargo de algunas mejoras en la red para facilitar la viabilidad de la plataforma. Sobre eso hablaba también el presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril, en la jornada de las gachas que este colectivo organiza cada mes en noviembre. El potencial que tiene Alcázar y las infraestructuras que tiene Alcázar en este momento son de primera magnitud. No hay que olvidar de que hasta hace nada todo el corredor mediterráneo pasaba por Alcázar, con los salaris, con la inauguración de los trenes de alta velocidad, los trenes de viajeros se han cambiado a las vías de ancho U y C, pero las vías de ancho convencional están perfectamente operativas, con una infraestructura en doble vía, electrificada, con un bloqueo automático banalizado en la práctica totalidad, un perfil muy cómodo para circular por él y con velocidades que son del orden de los 160 kilómetros por hora en la inmensa mayoría y en algunos tramos en los que se actuó con el corredor mediterráneo incluso de 220. El proyecto saldrá adelante porque en realidad no es un proyecto local, ni siquiera comarcal, casi te diría que ni siquiera regional. Hay que recordar que somos nodo ferroviario distinguido por la Unión Europea, o sea que estamos en la red de nodos de transporte de mercancía por ferrocarril a nivel de toda Europa. Yo creo que eso abaratará los costes de todos aquellos que quieran exportar y también facilitará que se abarate todo aquello que nosotros importamos como materias primas auxiliares de lo que producimos en la zona. O sea que yo creo que es posible. Desde la Consejería consideran que una programación por fases dotaría de impulso al proyecto pendiente de una respuesta del Gobierno central, que debido a su reciente situación de provisionalidad no venía mostrándose receptivo a los intereses que defiende el Ayuntamiento, en el que confían que esto cambiará con el nuevo ministro Íñigo de la Serna, con el que tanto la Consejería como la propia alcaldesa ya han solicitado una reunión. Y en un fin de semana cuajado de actividades, los comerciantes de Alcazar también aportaban su granito de arena con su mercadillo estacional a pie de calle. Como en cada cambio estacional del año, la Asociación Comarcal de Empresarios ha vuelto a organizar su mercadillo en la zona más comercial de la ciudad, principalmente en la calle Emilio Castelar. Una vez más, los comerciantes han sacado sus artículos, sobre todo ropa y calzado, a las puertas de su tienda, en una jornada de sábado en la que la ciudad reunía toda una serie de actividades festivas y culturales, como las jornadas de Cervantes o las gachas de los ferroviarios. Yo creo que esto es un lujo de pueblo, hay que salir a disfrutarlo y nada, pues que la gente vemos una gran participación y que siga contando la comarca con Alcazar y con los servicios que ofrecemos. A pie de calle comenzó en una jornada de frío, pero la mañana se fue arreglando y la calle se fue llenando de público, paseando, mirando y haciendo compras. En general, los comerciantes parecían satisfechos con esta jornada que también es de rebajas. Bueno, pues es que yo no soy de aquí de Alcazar, soy de Villafranca. Yo creo que soy la única de Villafranca. Pues bien, yo ya llevo muchos años viniendo aquí. Bien, traigo cosas de rebajas y pues lo que sale, pues bueno es. La actividad es echar fuera todos los restos que tenemos más o menos en la tienda y ir limpiando ahí. Luego aquí se nota realmente cuál es el pulso de la sociedad de la comarca. Y hoy mismo se está viendo cómo la gente con alegría está viniendo y eso es algo fundamental porque creo que contagia y, bueno, mucha gente también con pañuelos y con bolsas, que al comercio eso también le interesa. En primavera, verano y otoño, ASECEN impulsa este mercado callejero en el que no solamente los comerciantes tienen oportunidad de liberarse de artículos almacenados, sino que sobre todo para las tiendas de moda es también un escaparate para presentar los artículos de la temporada que empieza. El fin de semana también ha sido de celebración del vino. Alcazar de San Juan celebraba el Día Internacional del Enoturismo, entre otras muchas actividades que se celebran en la localidad para potenciar este sector tan importante. Hemos podido disfrutar de seis catas, casi se podría decir, para todos los gustos y se puede decir con certeza para todas las edades. En un repaso a las actividades del último fin de semana, la alcaldesa hacía un resumen de la celebración del Día Internacional del Enoturismo, que es el segundo fin de semana de noviembre, concretamente el día 13. Esta vez, la celebración del vino, que es una de las muchas que se realizan en Alcazar, se integraba como final de las jornadas sobre Cervantes. Las catas en bodegas y en edificios históricos eran una invitación para la defensa del vino. Sí que me gustaría hacer un llamamiento a todos los alcazareños y alcazareñas a que empiecen a salir de vinos, en vez de salir de otras cosas cuando habitualmente quedamos. Vamos a tomar un café o vamos a tomar otro tipo de licores. No, vamos a empezar a acostumbrarnos nosotros, que tenemos la suerte de tener uno de los términos municipales más grandes de la provincia y tener en él muchísimas hectáreas de viñedo. Somos grandes productores, debemos también de convertirnos en consumidores responsables. En esta invitación, la alcaldesa también incluía a los empresarios de hostelería para que en su oferta incluyan los vinos de La Mancha y también los propios de Alcazar. Se trata de una costumbre que es habitual en otras demarcaciones vinícolas. Cuando alguien va a cualquier zona de España, voy a utilizar dos que son de las más famosas, como es Jerez o como es La Rioja, no se podría imaginar sentarse en un restaurante y que en esa carta no hubiese vinos o de Jerez o de La Rioja. Del mismo modo, invito también a los establecimientos a hacer una promoción responsable de nuestros vinos. Lo cierto es que Alcazar desempeña desde hace muchos años la presidencia de la Red Española de Ciudades del Vino, lo que le otorga también tradicionalmente la vicepresidencia de la Red Europea. Eso implica la cadena de actividades que se suceden en relación con la promoción del vino. En este último año y medio, prácticamente, que llevamos de gobierno, lo que hemos hecho ha sido potenciarlo, si cabe, aún más. Potenciarlo por varias cuestiones. Una, ya les explicaba antes, porque somos uno de los municipios con mayor producción. En segundo lugar, porque nos lo creemos, somos el corazón de la mancha también en asuntos de vino. Y prueba evidente de ello es nuestro concurso regional de Cata, Tierra del Quijote. Un concurso que ya se ha hecho tan popular que incluso nos lo copian otros. De este modo, en este municipio productor de Viñedo, no pasa ningún mes del año en el que no se realice uno o más eventos con el vino como protagonista, ya sea en colaboración con la denominación de origen manchega, que tiene su sede en Alcázar, o con la Asociación de Empresarios o el Colegio Regional de Enólogos, entre otras entidades. Uno de estos acontecimientos es el concurso de los mil catadores, que se realiza cada mes de marzo. Prueba evidente de que estamos completamente convencidos de lo que acabo de decirles, es esa gran cata de los mil no se equivocan, en la que participan tanto aficionados como profesionales. Porque son al final los consumidores quienes tienen que determinar cuáles son los vinos, si me permiten la expresión, un poco frívola, que deben de estar de moda cada uno de los años. Ni más ni menos que quienes tienen al final que ponerlos en sus mesas y que ponerlos en sus copas. El guiso de bodas, próximo a su celebración el último fin de semana de noviembre, las jornadas de la caza en la cocina, la semana de la tapa, la fiesta de la vendimia, los días de entre pucheros y porrones o las catas guiadas que se llevan a cabo durante la recuperada feria de los sabores, son otros ejemplos de las ocasiones en las que la ciudad celebra su implicación con el vino. Y así, todos los días del año, en Alcázar se puede disfrutar de nuestras bodegas, de nuestros vinos y de la comida que los acompaña. Y nosotros ayer no quisimos, como no hemos querido en otros años anteriores, quedarnos fuera de la celebración, de la conmemoración de este Día Europeo del Esnoturismo para demostrar, una vez más, que somos una ciudad directamente relacionada, no solo con el vino, sino con su consumo responsable, no solo con su producción. El Día Internacional de los Museos y la Noche del Patrimonio son también acontecimientos que cada año incluyen visitas al Museo de la Denominación de Origen Manchega, además de talleres y catas en diferentes bodegas, como las que también se han realizado durante el último fin de semana, en La Tercia, Piñas Oro, el Aljibe del Torreón, la Casa del Hidalgo y el Museo de la Alfarería del Granero de las Monjas. Ya lo veíamos al principio, Alcázar se convertía en el centro de reunión, de cientos de profesionales del sector ferroviario y sus familias. Durante más de 20 años se lleva celebrando esta actividad, que reúne a familias y cuadrillas que, con el pañuelo de hierbas al cuello, se ponen a hacer su mejor receta de gachas. Aunque hasta hace algunos años se realizaban cerca de las Navidades, las últimas ediciones de la Jornada de las Gachas en la esplanada de la Estación de Renfe se convocan en la primera quincena de noviembre, lo que hace más probable que haga buen tiempo para este encuentro en el que la Asociación de Amigos del Ferrocarril convoca a otras muchas asociaciones. Empezó siendo un concurso, pero con el tiempo hay premios para todos porque se trata de promover la participación. Empezamos como un pique entre compañeros, porque siempre el pique está que yo hago las gachas mejor que tú. Entonces dijimos, nada de piques, aquí vamos a hacer unas gachas y vamos a ver quién es el que mejor las hace. Y efectivamente, todas las gachas que hacían eran buenas y todo el mundo salía premiado. Pero cuando trascendió fuera de Alcázar y empezaba a venir gente de fuera, el probar 60 sartenes de gachas era muy difícil y es un tema muy subjetivo y difícil de evaluar. Siempre había alguno que se enfadaba mucho porque las mejores eran las suyas. El encuentro de las gachas en la parte de atrás de la estación es ya una cita sobradamente reconocida en una ciudad de tradición ferroviaria en la que se reúnen familias y cuadrillas de amigos y compañeros de toda España. No solo deja clara nuestra identidad ferroviaria, sino que además atrae a gente de Alcázar. Quienes vienen de distintos puntos del país a compartir gachas con compañeros y con compañeras en esta esplanada, luego muchos de ellos pasan el fin de semana ya en nuestra localidad, por lo tanto tienen ocasión de conocer todas las actividades que se pongan en marcha a lo largo del fin de semana que coincida con las gachas y de conocer nuestro patrimonio. Este año volvió a hacer buen día para estar al aire libre y en la esplanada hubo 70 cuadrillas. Como es habitual, había una presencia más numerosa de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, que un año más habilitó un tren especial para 500 visitantes, pero también había grupos de Andalucía, Galicia, Cataluña y Valencia. Que promociones de antiguos ferroviarios que se reúnen aquí, la Asociación de Madrid que ha venido con un tren es profeso o especial desde Madrid con 500 viajeros que ahora mismo están repartidos por la ciudad visitando Alcázar. Y bueno, pues esos los premiamos siempre, porque mueven, reactivan y promocionan Alcázar a nivel nacional y sin apurar mundial. El Ayuntamiento colabora en este acontecimiento y también lo hacen una multitud de empresas que facilitan este encuentro en el que cada cuadrilla hace las gachas a su manera, con una sola cosa en común, la harina de titos, que es la misma para todos. Y tras una semana de celebraciones cervantinas, el mundo de la cultura volvía a rendir homenaje a la escritura. Este es el cuarto año que se entregan los premios a las fingidas cartas que Sancho Panza pudo haber escrito a su mujer. Una de las muchas actividades que se han incluido este año en las jornadas cervantinas es la entrega de los premios del certamen Cartas de Sancho a Teresa Panza, que este año ha ganado una propuesta original de Asunción Calonge Reillo, que recrea un mensaje del escudero a su mujer desde un campo de refugiados del este de Europa. En este campo de refugiados del Inico, por las noches, terribles noches de pesadillas con tu ausencia, no dejo de escuchar los aterradores bombardeos sobre Alepo, aquellos que nos rompieron la vida. Veo todavía cómo destruyen la ciudad, casa por casa, piedra a piedra, sentimiento a sentimiento, y me alienan de tal forma que dejo de ser yo, y soy los brazos y las piernas que aparecen entre las ruinas. Este es el cuarto año que el certamen premia las hipotéticas cartas de Sancho Panza, un concurso sucesor de las otras siete ediciones anteriores de las cartas, también supuestas, que le habría escrito Dulcinea a Don Quijote, en respuesta a la suya desde Sierra Morena. En la entrega de premios, la alcaldesa valoraba la figura de Sancho Panza, contrapunto del Hidalgo por su realismo y su sentido común, pero también un buscador de aventuras, aunque fueran algo interesadas. Al igual que Don Quijote, dejó su casa para partir tras un sueño imposible, a espaldas de su mujer. ¿No sería entonces Teresa Panza la que realmente estuviera aportando el sentido común? Me pregunto algunas veces, seguramente que sí. Pero al igual que el Alonso Quijano tenía a su dama, la sin par Dulcinea, Sancho Panza tiene a su mujer, Teresa, que no por ser labradora es menos dama, y merece menos elogios y menos cartas de amor. La carta ganadora de esta cuarta edición del certamen representa una llamada a la humanidad desde la marginalidad de los excluidos en una original manera de recordar la vida cotidiana y las andanzas del personaje por su tierra. O cuando acudo al punto de reparto de la comida, algunas veces tengo una visión insólita, presiento una brisa extraña que roza mi frente, y entonces me paro un momento, y puedo oler la hierba verde, fresca, y tengo la sensación de alejarme hacia una colina poblada de molinos de viento, en el estío, siempre al atardecer. Creo verte bordando, serena, sobre la tela blanca de nuestros pensamientos. En este nuevo certamen que patrocinan la cadena de Radio Onda Cero y la Escuela de Escritores Forum Alonso Quijano, las cinco primeras finalistas han sido escritoras, dos de ellas de Alcázar de San Juan, un factor que la alcaldesa justificaba en su felicitación a las escritoras. Son la gente de nuestra tierra, porque conocen mucho mejor el sentimiento y la esencia de lo que esa mujer simboliza realmente. Como alcaldesa, y si me permitís, sobre todo, y fundamentalmente como mujer, me enorgullece que en este certamen se haga justicia a las mujeres manchegas, igual que los índices de participación, que en este caso se vuelven otra vez volcar hacia el lado femenino. Creo que así las participantes se ponen del lado de Teresa Panza. Aunque no estaba en el programa, la lectura del acta de los premios y la conducción del acto de entrega de premios le tocó a Paco Guerrero, colaboro habitual de la cadena SER, con sus personajes inventados. En este caso representó al propio Miguel de Cervantes en una escena imaginaria en la prisión de Argamasilla de Alba, donde se supone que ideó el Quijote. Otros dicen que ni siquiera estuve aquí. Claro que otros dicen que si nací allí, otros que si nací aquí. Solo yo lo sé. Solo yo y estas cuatro paredes sabemos lo que aquella noche aquí sucedió. Lenguas de otros tiempos escuché. Lenguajes y cosas que otros vieron por mí. No tienen por qué creerme. No tienen por qué creer esta visión. Con su reconocible talento, Guerrero daba vida al príncipe de los ingenios, abatido en su prisión, desconocedor de su propio genio o de su posterior éxito. Y además, acosado por su musa en esta recreación del propio actor, bajo el título Seca la idea, seca la pluma. Claro que no me conoces ya. ¿Y qué deseas? ¿Te despierto para que hagas algo? Que llevas ahí dos meses encerrado y se te va a pudrir un lado de no darte la vuelta. Hombre, tampoco va tanto. Que no haces ni el huevo. Ya, pero... Vamos, 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 que te estás cayendo ya de la cama por los dos sitios, que mira cómo te has puesto de gordo. Pero, ¿qué es el traje que te dan aquí en la cárcel? ¿Qué es el traje? Sí. Vamos, que colgadera. Mira, yo no sé luego lo que van a hacer con los cuadros, que a ti te pintan luego, cuando pase más tiempo, te van a pintar delgado y con barba. El jurado del certamen premió cartas en forma de e-mail desde Sudamérica, donde un escritor actual sitúa a Sancho y al bachiller Sansón Carrasco en una supuesta tercera parte del Quijote tras la muerte del Hidalgo. Las menciones fueron para Matilde Gordero, Rosa Castro, Beatriz Mejías, Gloria González, Alfonso Ponce y Ángel Novillo, que recibieron sus distinciones antes del aplaudido monólogo de Teatro Necles. ¿Que dónde estoy? Pues en la cárcel, ¿dónde voy a estar? Que no, Leche, en la cárcel no, que ¿dónde estás? De tierra, de zona, de lugar. En la mancha, en la mancha. ¿Y tú no eras de por aquí? De por aquí, de un pueblo de... Sí, de un pueblo de ahí al lado. ¿Tú no recuerdas aquel vecino que tú tenías en tu villa? Que tú me contabas a mí que se volvió loco, que se volvió loquísimo. Y su mujer ahí decía que se le había sacado el cerebro. ¿Mi vecino Alonso? Ese, ese, tu vecino Alonso, que ya no me acordaba. Pues con esta referencia cultural nos despedimos poniendo final a este tiempo de noticias locales. Les dejamos ahora con la información del tiempo y les recordamos que volvemos mañana con más noticias. Adiós.